A estas alturas del partido todavía es momento en que pasamos por el supermercado y vemos esta raíz y le sacamos la vuelta porque no sabemos qué es. Es jengibre. La he estado utilizando durante mucho tiempo en el programa para que usted la conozca y se dé cuenta de los grandes, parecen de los, esos peludos que le echan agua y le sale ese pet, que venden en el centro, pero no. Es una raíz que tiene efectos antioxidantes y desintoxicantes. Usted tiene problemas con la vejiga, el riñón, etcétera. Tiene problemas también con las alergias, gripas y demás. Ponga a cocer jengibre. Si le ponen unas hojas de jamaica va a saber mejor y para agregarlo a la comida china, rallado o a una vinagreta es delicioso. Iniciamos. ¡Buenos días! ¿Listos para la receta de hoy? Porque será una ensalada de salmón agridulce y un salmón al jengibre cortesía de Taz de Boutique de Carnes. Un platillo que no se puede perder. Así que quédese con nosotros. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión. Es jueves de cocinar con ingredientes de Taz de Boutique de carnes y como no solamente hay carne de res, también encuentra ahí pescado y en este caso vamos a preparar dos variedades de salmón. Uno en ensalada en forma de una pasta delicioso y otro lo vamos a preparar así agridulce con jengibre. Va a quedar muy, muy, muy sabroso. Antes de presentar los ingredientes invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel, ve de básquetes, en encinas Juan Ángel, ve en Twitter, Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube. El canal se llama Fusión Telemax. Hay un número de WhatsApp, empiece a utilizarlo, 6623-495939. Y recuerde que estamos también en Facebook Live para que usted empiece a mandar sus mensajes. Carmen Ramírez, un saludo a Carmen Ramírez, buenos días. Saludo también a José Mar Montoya, a Lupita Villavicencio que está conectada en este momento y le voy a presentar ahora sí los ingredientes. En las hieleras, en los exhibidores estos que hay congelados en tazte, va a encontrar unas porciones como estas de salmón. ¿Cómo? En una vitrina, sí. En las vitrinas va a encontrar unas porciones como estas y vamos a necesitar salmón. Ya viene listo, sí. La piel de hecho es una de las partes más interesantes de este salmón. Vamos a ocupar salmón, sí. Voy a ocupar también helado de los vegetales, ralladura de naranja, sí. Voy a ocupar aceite de oliva, voy a necesitar también ajo, pasta tornillo, sí. La pasta tornillo es lo que nos va a permitir hacer una ensalada sabrosa con pimiento rojo, pimiento verde, aceitunas, sí. Vamos a necesitar también jugo de limón. Y para hacer la versión al jengibre voy a ocupar esta raíz que yo ya peleé, sí. Vinagre de arroz. El vinagre de arroz es este que está aquí. Es este vinagre, es este, para que usted lo conozca. Y se encuentra en los estantes de comida oriental que ya abundan en los supermercados. Aceite de ajonjolí que es este que está aquí. Azúcar morena, jengibre rallado, sí. Vamos a ocupar ajonjolí también. Ahorita voy a poner ajonjolí, semillas de ajonjolí. Rabos de cebolla picada, sí. Vamos a necesitar salsa sriracha, que es esta salsita que tiene bastante ajo y chile y sabe delicioso en la comida oriental. Espero que hayan notado los ingredientes y no más adelante va a encontrar la receta en función Juan Ángel. Yo por lo pronto quiero invitarlo a que vayamos a ilustrarnos en la cuestión de la nutrición con Victoria Salazar. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar y hoy hablaremos de las ensaladas. ¿Sabías que un plato de ensalada puede aportarnos hasta mil calorías? Ya que los aderezos comerciales pueden contener muchos almidones. Si además añadimos crotones, queso y pedazos de tocino, el resultado será un exceso de calorías. Es mejor que elijas ensaladas crudas. Pueden ser de hojas verdes como lechuga, acelgas, espinacas, berros o bien de jitomates, pimientos, palmitos o espárragos. Adérezalos tú mismo con aceite de oliva y vinagre. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. En 1908, en Nueva York, un grupo de mujeres hicieron una huelga pacífica para exigir que se cumplieran y se atendieran y se respetaran sus derechos. Y hubiera igualdad. Y a partir de ese momento, se generó una lucha y por eso se conmemora hoy el Día de la Mujer. No es un día para felicitar a las mujeres. No es un día para abrazarlas, ni darles grupos musicales, ni desayunos, ni comidas, ni cenas, nada de eso. Es un día para conmemorar esa lucha y ponernos a pensar sobre lo que falta por hacer para que haya igualdad de derechos. No somos iguales fisiológicamente, biológicamente no somos iguales, pero sí tenemos y debemos tener los mismos derechos al trabajo, servicios, etcétera, porque tenemos las mismas aptitudes. Puse sal, ¿sí? En esta cacerola con agua voy a agregar la pasta tornillo. Puede ser cualquier pasta corta, yo agregué la pasta tornillo. Voy a tomar unos trozos de salmón, ¿sí? Y los voy a retirar de su paquetito. Este salmón lo va a encontrar, como dijiste, en las vitrinas de Taste Boutique de Carnes. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es ponerle ajo, ralladura de naranja, aceite de oliva, y ahorita le digo qué más. Vamos a un corte, regresamos. Y regresamos con la preparación de esta riquísima ensalada de salmón agridulce y salmón al jengibre, disfrutando también de nuestra propuesta musical con la Orquesta Filarmónica de Música de Cine. Música de Cine. No tenemos que irnos ni a Viena, ni al Cannes de Joder, ni a Bellas Artes, ni a otro lugar para poder apreciar y vivir un concierto como Dios manda. En Sonora tenemos excelentes músicos y con esto yo quiero invitarlos porque ya inició la temporada orquestal 2018 de la Orquesta Filarmónica de Sonora, ingrese a www.isc.gov y se va a enterar de todos los detalles. Hay conciertos de aquí hasta septiembre más o menos y no solamente incluye la filarmónica, incluye también la juvenil, incluye también la banda de música que va a cumplir, si mal no recuerdo, 38 años, así que busque más detalles en esa página, en la página del Instituto Sonorense de Cultura. Esa es una muestra del concierto que se dio el año pasado y que de hecho transmitimos por Telemax. Voy a marinar el salmón en jugo de limón, ajo, aceite de oliva y sal, ¿sí? Luego. Voy a cocinarlo. No, 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 esto huele delicioso. Voy a cocinarlo. Voy a cocinarlo con todo y piel para que dore y eso va a ser parte de la pasta. A la pasta le vamos a añadir pimiento rojo, pimiento verde, cebolla morada y aceitunas. Claudio Aguilar tiene toda la información que usted necesita para hacerse de un Kitchen Fair y tenerlo en casa para cocinar sobre la estufa, hornear sobre la estufa, asar utilizando ese grill. Yo de hecho tengo un grill ahí por estrenar. Y es una maravilla. Tiene una superficie antiadherente y la forma del sartén permite que este se caliente de manera uniforme y tenga una cocción pareja de todos los insumos que vaya a poner. Voy a colocar aceitunas cortadas a la mitad. Y nada más. Es una pasta muy, 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 muy sencilla. Muy sencilla. Tenemos que dorarlo, que se dore así como está este trocito. La pasta está casi lista. Si usted quiere tener todos los ingredientes de calidad para una buena capirotada y consumirlos y ofrecérselos a sus clientes, perdón, en su supermercado y demás, busque los ingredientes para capirotada de comestibles Maldonado. Ahí hay una gran variedad de frutos secos, cacahuates, cubierto de bisnaga, etcétera. Voy a agregar los... aceite de oliva, sal. Los vegetales van frescos. Sin embargo, la pasta la voy a agregar caliente para que despierte el sabor de la cebolla, el sabor de los pimientos, extraiga un poco de aceite, de las aceitunas, y vamos a mezclar. Aquí van a ir los cuadritos de salmón. Si usted quiere una pasta sencilla, nutritiva y deliciosa, vaya corriendo a cualquiera de las sucursales de taste, ya va a encontrar esta delicia. En lo que se va dorando el salmón, voy a ir marinando el otro salmón. Para el otro salmón, mire usted, ocupamos el salmón, el ingrediente principal. Mire, qué delicia. Esa piel es una delicia. Y lo que voy a hacer es, en un tazón, voy a mezclar los siguientes ingredientes. ¿Sí? A ver, aquí tengo... un tazón en el que voy a poner azúcar morena. Voy a agregar ralladura de naranja. Recuerde que la ralladura sea nada más hasta donde empieza la parte blanca, porque si le pone de más, va a saber agrio, se va a aigrar la comida, como dice. Vamos a rallarle también el ginger. Aquí está. Y le voy a poner salsa de soya, vinagre de arroz, sriracha, miel, y ahorita regresamos. Y ya casi está terminada la receta de esta deliciosa set, de ensalada de salmón agridulce y salmón al jengibre, recuerde que la puede encontrar en Facebook Enfusión Juan Ángel Miren, esta ensalada es un plato completo proteína con mucho, mucho omega 3, que es el omega 3 que tiene el salmón, si, tiene mucho sabor a ajo vean nada más, tiene mucho sabor a limón y luego saludos a Raimond Olivas, saludos desde Chihuahua Chihuahua, un saludo a todas las mujeres que nos ven saludos Raimond Olivas y a las que no nos ven tan bien aceite de oliva y aquí me trajeron y aquí me trajeron un poco de uy, lo abrí mal tenía a ver fácil esto, pero un poco de ajujolí que la ajujolí además de darle sabor y presencia a los platillos también le aporta aroma y le aporta grasa recuerde que la ajujolí es una semilla y como todas las semillas tiene grasa por acá, mire aquí hay dos porciones de salmón que las tengo marinando hace dos minutos y medio en el corte comercial que tienen ralladura de naranja ralladura de jengibre salsa sriracha vinagre de arroz salsa de soya aceite de ajujolí miel y es todo esto va a ir a la sartén vamos a empezar cocinándolo con la piel hacia abajo ahí está saludos Anemilia pregunta cómo se hace el tampico el tampico se hace con surimi el surimi le pone cebolla verde rabos de cebolla verde mayonesa y es todo lo que le ponen en los restaurantes pero si lo quiere hacer como Dios manda póngale apio cebolla morada cilantro y una mayonesa buena si no le gustaba el salmón a partir de este momento créanme que le va a gustar voy a agregar voy a ir cortando unos rabos de cebolla para que su evento sea un éxito desde las mesas hasta la comida búsquenlos expertos denme en platillos de eventos tienen el color de mantel que usted desea el platillo que ya vio en otra boda y seguramente ellos se lo van a mejorar y además tiene servicio de meseros losa etcétera búsquenlos denme en platillos de eventos saludos carmen gracias por tus comentarios eso es lo que buscamos ese dorado de la piel por mi parte a mi no me gusta el salmón que esté bien cocido prefiero que esté en un término medio o sellado nada más y por dentro esté rosita ese es un ese es un síntoma de que es un buen salmón y si es un salmón de taste que es de buena calidad obviamente no va a saber malo todo lo contrario gracias Juan Ángel ya apunte la receta buen día gracias a Emilia por reportarse con eso es suficiente como me lo comería este en un sándwich así con arroz blanco mmm sabe delicioso ya tengo un amontonadero de sartenes por todas partes y me falta un deje el ajuncoli mucho ajuncoli yo digo que los panes para hamburgues sabían de tener una costra completa de ajuncoli a mi parecer le da excelente sabor ya tengo dos platillos la receta la lista de los ingredientes los va a encontrar más adelante en Fusión Juan Ángel y si usted quiere ponerle un toque picante a esta receta use salsas del río Sonora que son estos en su versión de salsa chiltepín y en su versión chiltepín así deshidratado directamente desde de webpack búsquenlos en Vimark en Norson Soriana Walmart en Taz de Boutique de Carnes Quick Meat y en el aeropuerto de la ciudad en el aeropuerto aquí de la ciudad del Mosillo ahí va a encontrar este producto y como tiene vinagre le va a aguantar bastante tiempo así que se la puede llevar a muchas partes si va a viajar para que la disfrute por meses esta salsa unos huevos estrellados va a quedar deliciosa gracias a Francisca Córdoba por sus mensajes gracias a Nina Salomón e Isabel Navarro mi platillo favorito son las pechugas rellenas cuando las puedes preparar voy a agendar para la próxima semana pechugas rellenas les voy a decir a nuestros amigos de Taste de las cachoreadas tengo muchos comentarios Griselda López mi tostada preferida Maritza Ortiz no puedo leer el comentario Rosario González María Consuelo Borbón Graciela Tapia Tavares ahorita mismo me voy a comer una cachoreada Mari Montaño no pude ver el programa el programa se queda alojado en la fanpage Fusión Juan Ángel ahí lo puedes ver Mari Montaño tenemos que ir mañana una tradicional capirotada de la que lleva panocha no de la que lleva leche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.